Pilar Corazón, ¿ya están los periodistas en la puerta de salida? ¿Conseguiste el fotógrafo del firme? ¿A la reportera de La Piruja TV? ¿A un buen número de fans que aplaudan la llegada de su gran estrella? Ay, Bárbara, has llegado de Chiclayo, no de París. Irán algunos periodistas, pero tampoco una multitud. Pilarcita, te recuerdo que tú eres la principal interesada en que ese concierto del domingo se agote y quede gente fuera. ¿No has visto lo que ha sido Chiclayo? Fue apoteósico. ¿Viste el video? Me rogaban para que haga otra fecha más. ¡Ay, cucucha! No me golpees las maletas. Y busca mi vestido de esmeralda, por favor. Usted lo dejó en el equipaje de la bodega. Perdón, debemos preparar el avión para el siguiente vuelo. Sí, no se preocupe. Cariño, yo no puedo bajar así. Me van a tener que esperar que me cambie de ropa, que me peine, que me arregle mi pelito, me maquille. Como Dios manda. Mejor dicho, como manda la Bárbara. Cuquita, mi vestido de esmeralda, por favor. Imposible. Tenemos que hacer el mantenimiento de la nave y salimos en 15 minutos. Baje, por favor. Pero qué bonita tu sonrisa con carillas, mamita. Yo ya te dije que necesito producirme. Dame media hora. Cuquita, mi vestido de esmeralda. Está en la bodega. La cumbia caliente va a comenzar y la baila la Juana y la María. La cumbia caliente va a comenzar. ¿Me puedes traer esa maleta? El equipaje ya desembarcó. Tráemela de donde esté. O mejor llámame al capitán. Yo hablo con el dueño del circo, no con... Llámalo, llámalo, llámalo. Pilar, ñañita, ¿sigues ahí? Te escuché, Bárbara. Por favor, no me hagas otro de tus numeritos y baja del avión por lo que más quieras. Tranquila, que ya van a llamar al capitán. Y tú sabes que no hay hombre sobre la tierra que se resista a mis encantos cuando yo le pido las cosas como yo sé. Tú preocúpate de que estén los periodistas y los fans, ¿sí? Chao, chao, chao. Aquí está. Me dicen que quiere hablar conmigo. Usted es... La capitán. ¿Explica cuál es el problema? ¿Una pelota mujer? Estas feministas tienen la culpa de... ¿Tú? ¿Tú me conoces? Soy la Bárbara. Y yo soy la Capitán Carmen Ibérico Marín. ¿Va a bajar bolas buenas? Este ritmo me alegra la vida La baila Jorjito, la baila Panchito Y mi abuelo la baila despacito La goza el vecino, la goza mi primo Y si queremos, la gozamos todito Y si la vida quieres disfrutar Esta cumbia tienes que bailar Y si la vida... ¡Ya llegó la prensa! ¿Cómo me veo? Hermosa ¿Cómo estás? Bárbara ¡Hola! ¡Hola corazón! ¡Qué lindo! Siempre tan pendientes de mi carrera Hola Bárbara Somos de Peruja TV Cuéntanos, ¿cómo te fue? Yo sé Quiero contarles Que en Chiclayo me fue espectacular Ñañita ¡Qué bien! Nos ha tratado la ciudad de la eterna primavera La ciudad de la eterna primavera es Trujillo Bárbara Pero cuéntanos ¿Cómo es eso de que por allá viste al mono Rabines? ¿Es cierto que tuvieron una especie de luna de miel Aprovechando su suspensión de los tres días del club? ¿Quién será ese mono, pues? Lo importante es que en Chiclayo tengo muchos barbie lovers Me quieren más que el señor de Chan Chan Sí, Pan Ah, sí, Pan Sí, Pan Yo tengo una lista con tus últimos agarres Y hay como tres casados, ¿ah? Incluso un yerno y un suegro ¿Qué nos tienes que decir respecto a eso, Bárbara? ¡Te lo voy a decir a tu abuela! ¡Ven a acá que me voy a destruir! ¡Ahorca la cucuche! ¡Ahorca la orca! ¿Qué pasa con mi, tu abuela? ¡No te vas a recorrer! ¡A ver si es el abuelo que te voy a dejar! Hola, hola viejo Hola, Meli, ¿cómo estás? ¿Qué, nada más vas a cenar eso? Sí, estoy demasiado cansado para prepararme algo Yo también, soy muerta Por eso me pedí un delivery No pienso cocinar Oye, ya sabes lo que pasó con la señora Olga Sí, terrible Si Ada me contó, si es como mi hermana Yo ahorita como algo me baño y voy para ella Está bien, hijita, está bien Papelucha, ¿cómo está la señora Olga? Solo sé que está en UCI Acabo de dejar a Ada y a Kitita en su casa Viejo Olguita está mal Está muy mal Ojalá no pase lo peor Adita no sabe lo difícil que es la vida Cuando te falta la madre en la casa Es todo tan difícil Tan duro Les tengo una noticia Renuncié a mi chamba ¿Por qué? ¿No te pagaban bien en esa oficina? Ay, pa El problema, pa, es que no me valoran Qué suerte que te puedes dar esos lujos Justo Adita se ha quedado sin chamba No son lujos, pepelucho Es que algunas empresas creen que porque te pagan un sueldito ya te pueden exigir, exigir y exigir Y no te dan el valor que realmente mereces Pero, hermano, así son todas las chambas acá en el Perú, pues Pero yo no solamente hago las cosas bien Yo soy la mejor en todo Y si no lo pueden ver, pues, adiós Pero, hijita, ¿qué quieres? ¿Que te revienten cuentes por hacer bien tu chamba? ¿Ah? Que te traten como reina Pero eres secretaria, hija Tú no me entiendes Y tú tampoco me entiendes Pero ya van a ver los dos Yo voy a encontrar un lugar en donde no me pare nadie Eli, la abuelita se va a salvar Tenemos que rezar mucho Ella es fuerte, ustedes ya saben Tú sabes que dicen eso cuando uno ya está muy grave, ¿no? Jessy, estoy contando las cosas como son La doctora dice que si pasa esta noche y mañana Va a mejorar Sí, Jessy, no llores Mi abuelita no se va a morir Bocosa Cállate, por favor, solo cállate Tú no sabes absolutamente nada Tú tampoco sabes nada Siempre piensas lo peor Yo no Muy bien, hijita Esa energía tan bonita Es la que le vamos a transmitir a la mamita Esa energía le va a llegar Y se va a poner bien Yo también lo creo así Ada Hermana Yo estoy aquí para lo que necesites Cuenta conmigo siempre Y yo sé lo que necesitas más allá de cariño y consuelo Ya, no tengas roche Néstor, qué vergüenza tener que pedirte Pero no tengo ninguna otra persona que recurrir Y me siento pésima como hija Porque no tengo ni un sol para poder salvarle la vida a mi mamá No, no te culpes Hermana, te voy a prestar 2.500 soles Espero que eso te ayude Néstor, eso es como la cuarta parte de lo que tengo que pagar de garantía a la clínica O sea, eso, con los guardaditos que tiene mi mamá Yo creo que puedo llegar Gracias, amigo ¿Tú crees que mañana temprano me puedes ayudarte? Claro, claro, mañana vengo temprano Gracias Amiga Hola, hola Y yo creo que no tengo que pagar algo mejor Como maquillar a la gente o algo así Porque yo creo que una pollada Jessy, Jessy Si tienes que vender 100 polladas, las vas a vender Es para nuestra mamá ¿Qué te pasa? O sea, eso de maquillaje creo que no va Pero yo creo que en el fondo Jessy tiene razón Porque además de las polladas Podríamos hacer algo más Que nos den más platita ¿No es cierto? Claro, tengo no tengo razón Gracias, Meli Se nota que tú sí tienes visión Que tienes futuro Que tienes enfoque ¿Qué visión, futuro, motor y motivo? No sé, pero acá se mojan todos Si se tienen que vender pollo Venden pollo Ya, si quieres maquillan al pollo Ya está Nada ahí Y yo te voy a pedir que Que no bajes la persiana, ¿ya? Tú no estás sola Acá estamos nosotros para ti Y para ti también Y bueno ¿Qué dices, sobrina? ¿Estamos juntos? Puntos Ya vamos, vamos Vamos, todos, venga Un toque, vamos Ya, vamos ¿Ah? Con fuerza Vamos Ya, ¿qué decimos? Sí se puede Olguita 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 ¡Vamos! Olguita 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 Olguita